Nosotros por favor conectada porque nos vamos a Plaza Italia, Alexander Radcliffe nos muestra desde el centro de Santiago eso que está viendo usted, un auto volcado en Plaza Italia, Ale. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Información en desarrollo y último minuto, ustedes lo ven en las imágenes, este auto de color negro completamente volcado aquí en el monumento de Plaza Italia de la Comuna de Providencia en el corazón de Santiago. Les voy a contar y les voy a relatar los hechos porque esto pudo haber sido realmente fatal y las imágenes lo dicen todos, son elocuentes. Son cuatro los pasajeros que venían dentro de este automóvil, una mujer manejando, un hombre de copiloto y dos mujeres atrás del vehículo que venían por la calle María Caro hacia el oriente. Uno con exceso de velocidad, dos, lo más increíble que todavía nos impresiona después de todo lo que hemos visto, lo que ha pasado en este país, venían con alcohol en la sangre y con un exceso. Seguro que me informa Carabineros, venían con 1.69 de alcohol en la sangre. Y quiero que nos acerquemos al automóvil, es muchísimo, ustedes tenían una tabla ahí para poder calcular cuánto es la cantidad de alcohol que traía esta mujer en la sangre, pero creo que miremos dentro del vehículo. Moda Monojota, miren, vasos, botellas, adentro hay de todo en este vehículo, venían exceso de velocidad, se volcaron completamente, venían de fiesta claramente a eso de las 5 de la mañana de la madrugada de este jueves, cuando se vuelcan completamente pierden la velocidad y lo primero es que chocan con una barrera que está acá justamente en la esquina, lo que hace que se den vuelta completamente lo que es bastante grave. A la hora que fue, no transitaba gente por acá, pero ustedes saben que en Plaza Baquedano, Plaza Italia, transita bastantes personas, les voy a pedir que me vuelvan a llamar porque se me cortó el retorno. A ver, pero les cuento, ¿qué pasó con estas personas, estos cuatro involucrados de este automóvil que iban acá? Ahora, el hombre que era el copiloto se encuentra bien, está estable, pero las otras tres chicas, tanto las de atrás como la piloto, tuvo que venir bomberos a estabilizarlas y carabineros porque se encontraban con lesiones y fueron trasladadas a la posta central. Bueno, mientras fueron trasladadas a la posta central para poder ser estabilizadas por las lesiones que tenían, que tengo entendido que no son de gravedad, son lesiones leves, que creo que es una suerte para ver la magnitud de cómo quedó. La sacaron barata, la magnitud de cómo quedó este vehículo. Miren, o sea, la parte de acá se puede mostrar todo el aparato del vehículo. Y si ustedes miran la parte donde está cercada, por toda la plaza están las botes, las vasos plásticos, los típicos. Ah, quedó todo, desparramado ahí. Y miren acá, en esta parte de acá, si nos movemos acá un poco a la esquina de la plaza, acá está todo, la parte frontal del capó del automóvil. ¿Ya? Dios mío. Miren, acá tenemos un pedazo, otro pedazo del automóvil, allá tenemos otro. Y miren, Jotita, si en algún momento podemos hacer un zoom, chocaron con ese pilar que está ahí. Ale, ¿nos escuchas? Que está justo en la esquina. Perfecto. Sí, los escucho, ahora estoy con retorno. Ale, ¿sabes por casualidad la edad de los pasajeros y conductor que iban en el vehículo? Le preguntamos a carabineros, ¿no? Nos dijeron la edad exacta, pero dijeron que eran gente joven, adultos jóvenes. Adultos jóvenes. No sé, me imagino puede ser entre 25, 35 años, por ahí. No nos dijeron exactamente la edad, pero jóvenes nos dijeron. Mira, te voy a ayudar a tu relato, porque tú nos mencionaste la cantidad de alcohol que llevan en la sangre. 1.69. Y la tabla dice lo siguiente. Con 0.15, hay disminución de reflejos. Con 0.20, falsa apreciación de la distancia y subestimación de la velocidad. Con 0.30, ya estamos con trastornos motores de euforia. Con 0.50, aumento del tiempo de respuesta. Con 0.80, trastornos generales del comportamiento. Con 1.20, todavía ni nos acercamos. Todavía no llegamos. Cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual. Con 1.50, embriaguez motora. Y estos tipos iban con 1.69. O sea, disculpenme, voy a decir un chilenismo. La persona que iba conduciendo. Iban como Tawa, Rialao. Es una mujer, ¿no? La que iba conduciendo. Es mucho alcohol. Muchísimo alcohol. No, independiente ya. El conductor, ebrio, ¿cierto? Pero además, siempre se habla de que no se puede manejar en estado de ebriedad. Pero tampoco suban, no se suban a un auto con una persona que va a conducir ebrio. O sea, por ningún motivo. O sea, es una irresponsabilidad gravísima. Hay otro punto. Aunque el conductor no vaya tomando, no se puede tomar dentro del auto, tampoco. No se puede ir tomando dentro del auto, aunque seas el copiloto. No se puede. Ahora, yo no puedo creer lo barato que lo sacaron, porque ese auto está destruido. Ale, ¿es un auto o se ve como una SUV? Estábamos tratando de adivinar acá. Es un... Lo que pasa es que no puedo... Como está acercado, no puedo pasar para la parte de atrás. Es un automóvil negro. Sí, como está volcado, es difícil ver el tipo de auto que es. Pero, a ver, nos vamos a acercar un poco para mirar la parte de atrás del automóvil. Y es... A ver, tengo que dar vuelta la cabeza. Dale, dale, dale. Es un Suzuki. Es un Suzuki de leno. No, dale. Es un hatchback, un auto corto, sí. No, la sacaron realmente barata. Con lo que se ha cuidado... Yo no cacho mucho de autos, pero ese auto, por lo menos, aguanta un monoguelo. Y tiene un cajuelo largo. O sea, grandote. Un monoguelo, así estaban todos juntos. No está separado la cajuela del habitáculo de los conductores. Les oye y...